El monedero virtual para nuestros héroes de la salud es RTM. ¿Cómo funciona? Es una cuenta en dólares segura y confiable, con la que podrás retirar tus aportes y hacer pagos en dólares a cuentas en todo el mundo. Ideal para que nuestros profesionales de la salud en Venezuela puedan proteger su dinero en divisas. Aquí guardas tu dinero en dólares y puedes cambiarlo a bolívares cuando quieras. Puedes transferir tus dólares a otra cuenta en dólares de forma gratuita. Si quieres cambiarlos a bolívares, RTM encontrará un cajero local verificado que te cobrará una comisión menor a la de un banco por completar tu transacción. RTM resguarda los dólares que quieras cambiar a bolívares hasta que recibas el depósito en tu cuenta nacional. Ingresa a la cuenta Twitter, arroba presidencia guión bajo PE, para las instrucciones del proceso de registro de tu monedero. Es muy rápido y seguro. Con RTM recibe, transfiere y cambia tus dólares del aporte Héroes de la Salud, protegiendo tus datos y dinero. Consulta toda la información del aporte Héroes de la Salud a través de las cuentas oficiales del gobierno legítimo. Twitter, arroba presidencia guión bajo PE. Instagram, arroba presidencia guión bajo PE. Facebook, Presidencia Venezuela. Importante, para proteger tu seguridad y la de tu aporte Héroes de la Salud, no ingreses en ningún link que no esté publicado en estas redes sociales. Evitemos intentos de fraude de la dictadura. Música 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 Gracias.